Esto que estamos a ver aquí es una transformación extraordinaria y me da una esperanza muy grande para el futuro de la paz en Colombia y también me hace aumentar el compromiso de Naciones Unidas de apoyar totalmente y solidariamente al pueblo colombiano en este momento histórico de su vida. Naciones Unidas Exhorto al cese de las acciones armadas y al reinicio de un diálogo serio y constructivo con miras a colmar lo antes posible las expectativas generadas por el compromiso de las partes de llegar a una solución de su conflicto por la vía política.